¡Cristo vive! Aleluya, está pues firme en la libertad, aunque Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al chugo de esclavitud, gente lo dice. Yo con mi guitarra cantando yo estoy y con mi caballo cabalgando vos. Era yo un vaquero, un buen tirador y en muchos problemas yo viví aquí. Pero un día Cristo, Él me desafió y me dijo basta de seguir así. Le entregué mi alma y mi corazón, ahora soy de Cristo y vivo para Él. Yo con mi guitarra cantando yo estoy y con mi caballo cabalgando vos. Era yo un vaquero, un buen tirador y en muchos problemas yo viví aquí. Pero un día Cristo, Él me desafió y me dijo basta de seguir así. Le entregué mi alma y mi corazón, ahora soy de Cristo y vivo para Él. Yo con mi guitarra cantando yo estoy y con mi caballo. Cabalgando vos, era yo un vaquero, un buen tirador y en muchos problemas yo viví aquí. Pero un día Cristo, pero un día Cristo, Él me desafió y me dijo basta de seguir así. Le entregué mi alma y mi corazón, ahora soy de Cristo y vivo para Él. Le entregué mi alma y mi corazón, ahora soy de Cristo y vivo para Él. Yo con mi guitarra cantando yo estoy y con mi caballo cabalgando vos. Era yo un vaquero, un buen tirador y en muchos problemas yo viví aquí. Te guay mi corazón y me há mejores veces yo viví aquí. Gracias.